Seguidores, por aquí vamos a explicar la poda de la vid. Seguimos para podar el parral. La época de poda es en completo reposo vegetativo. ¿Cuándo comienza el reposo vegetativo? El reposo vegetativo comienza cuando se cae la hoja, en invierno, ¿de acuerdo? En invierno el reposo vegetativo va desde que cae la hoja hasta que comienza a brotar la vegetación un poco antes de la primavera, ¿de acuerdo? Antes de que se produzca el lloro, que el lloro es el movimiento de savia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una poda de producción, de mantenimiento, porque la parra ya está formada. Como no la tenemos que formar, solo la tenemos que mantener, ¿de acuerdo? Este tipo de poda de invierno se llama también poda en seco. ¿En qué se basa la poda en seco? En dejar pulgares. Aquí tenemos un pulgar. Un pulgar consta de dos yemas, una yema y otra yema. Y una yema ciega. La yema primera y segunda se les llama yemas latentes porque no han brotado. Y la yema ciega porque brota solamente si las yemas latentes se estropean por una helada o pedrisco, ¿de acuerdo? Y en la base del pulgar hay una serie de yemas que están sin desarrollar. Solo se desarrollan si hacemos una mala poda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos cómo hacemos los cortes, dejando sobre ramas nuevas del año, se quita lo viejo, lo que ha producido y se dejan dos yemas y la ciega. Aquí tenemos un sarmiento natural que, ¿cómo hacemos el corte de poda? Aquí tenemos el fruto, cortamos y dejaríamos el nuevo por dos yemas. Aquí tenemos una yema que se ve muy bien, fijaros, aquí tenemos una yema y aquí otra. Dos yemas y la ciega en la base, el corte inclinado en el lado opuesto de la yema, ¿de acuerdo? ¿Ok?